Gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital, despidiendo el año 2019 y recibiendo el año nuevo 2020. Con positivismo desde la ciudad de Siguatepeque, donde gracias a Dios no se reportaron hechos que lamentar. Solamente una desesperada madre de familia que exige a las autoridades policiales que de imponer la ley, que la ley sea pareja, ya que supuestamente su hijo menor de edad fue detenido de manera equivocada, ya que la persona agresora sigue libre y el hijo de ella, que fue la víctima, está en prisión. Mis hijos yo me los agarré, los agarré, me los llevé y los encerré a mi casa. Vinieron los policías, cuatro patrullas llegaron, vinieron, abrieron el puertón y se metieron apuntándole a mis hijos con los rifles. Entonces, si hay justicia, yo lo que quiero, si hay justicia, que por qué los que hicieron el daño están afuera y mis hijos están adentro. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero yo, que si hay justicia tiene que ser igual. Ah, y otra cosa, que miren los policías, cuando yo les dije que los iba a grabar, miren, me hicieron esto a mi teléfono, miren, que mi teléfono, yo lo acabo de comprar y los policías me lo quebraron, ¿me entiendes? Porque yo los iba a grabar, porque a mi hijo, a mi hijo Ulises Alexander, me lo agarraron como un chancho, me lo maniaron y lo tiraron, entonces yo les dije, no hagan eso, porque ustedes son personas también. Y si mi hijo me amanece muerto, les dije yo, yo les voy a poner una denuncia, les dije, y no me importa, Ricardo Castro. Yo por mis hijos voy a donde sea, porque ahí los tienen injustamente, ¿me entiendes? Un 31 de diciembre y los que hicieron el daño andan libres, siempre los hipotes tienen que estar encerrados, porque aquí no hay justicia. Aquí en Ciguatepeque no hay justicia, ¿me entiendes? Por otra parte, en el reporte policial y despedida del 2019, recibimiento del año 2020 en Ciguatepeque, todo transcurrió con paz y tranquilidad, familias celebraron con cenas navideñas, juegos pirotécnicos, la quema del famoso año viejo y también quema de pólvora. Y gracias a Dios, en el reporte policial, todo es paz y tranquilidad. No se reportaron hechos que lamentar en la ciudad de Ciguatepeque. Que Dios bendiga Honduras, que Dios bendiga HCH Televisión Digital, feliz año 2020 para todos. Para HCH Noticias, les informo desde Ciguatepeque, Ricardo Castro.